Dicemos los dedos... Oye, qué pifiada. Boda iraquí en Toronto. Sí, está así. Ay, qué suerte. Está tiza. No en Toronto, en las cataratas del Niágara. Por favor, ¿eh? Por favor. Chicos, ya le pifiamos en el lugar. ¿Eh? Geográficamente. ¿Y entonces? Era muy joven. Sí. Era muy joven. Tenía 19 añitos. Sí. Estaba estudiando inglés en Toronto. 20 grado bajosero. Me acuerdo que te habías ido... Estabas haciendo una tira, te habías ido. Estabas siendo campeones. El primer año... O sea, para la segunda temporada, mi personaje entraba más tarde. Me fui a estudiar inglés en Toronto. Qué linda la nieve en Toronto. Era. Mucho frío, pero... Todo bien, todo bien. Primer mundo. Conozco un iraquí, porque allá hay gente de todas partes del mundo, maravillosamente. Que también estaba tocando flamenco, nos unió al flamenco. Y nos enamoramos. Se enamoraron. Y nos propusimos casamiento. Real. Real. Ah, qué hermoso. Y nos fuimos a casar a las cataratas del Niágara. ¿Qué? Yo me puse una corona de flores que fui haciendo en el camino. Muy Florencio Varela. Y él vino, porque le estaba manejando y estaba Florencio Varela. Muy bien, Florencio Varela. Claro. Y... Nuestro amor frente a las cataratas del Niágara, que son muy cutres, muy cutres, lo tengo que decir acá, al pueblo argentino, porque nuestras cataratas son maravillosas y excelsas. Son maravillosas. Y estas son, le ponen a la noche, le ponen unas luces de neón que son de terror. O sea, nada, te estoy espoilando cataratas del Niágara. Bueno, ¿cuántos salieron? Pero pará. Sí, salimos porque... Tiene semana. Pará. Salimos porque... ¿Cuánto sale la gente con 19 y 23 años? Claro, y se enamora raza. Pero yo lo pienso saber más allá... Pero fue un casamiento simbólico con la naturaleza. Simbólico. Ok. Y cómo fue... ¿Cómo se les terminó? Quiero saber eso. Y esto... Esto... Uno en Toronto, otro en Buenos Aires, yo trabajando un montón, él también con sus cosas allá. Sin redes, sin celular, sin nada. No, olvidate. O sea, mail, o sea, llamada... Postal. Pero cómo lo conociste, más o menos. ¿Cómo lo conocerás allá? Y lo conocí ahí en el libro en inglés. No, ya sé, ya sé, pero estudiando inglés, estaba en el mismo hostel, estaba en el hotel. No, estábamos en un bar, estábamos en un bar italiano. ¿Te empezó a hablar él? No sé cómo, no. Yo soy muy detallista. Ah, no sabés. ¿Cómo se levanta uno a la gente? Claro. Ya me olvidé, chico. ¿Y qué fue? ¿Un fade out? ¿Fue un fade out? Y fue como esto un poco que... ¿Y vos le pediste divorcio? ¿Cómo fue? ¡Ah! Ah, hermoso, me escribió hace poco con la bandera de Argentina, me dice, estoy hinchando por Argentina viendo todos los pasos. ¿Está bien hablando? Sí, sí. ¿Puedo llamar? Honey shower. Honey shower. Honey shower. Como happy shower. ¿Qué paquetes? ¿Cómo es? ¿Deben ser muy distintos o no? Muy distintos. De hecho, o sea, yo lo conocí, tuvimos ahí como una onda, me fui a dormir con él esa noche, chicos. Cosa que yo no suelo ser así, pero porque soy muy demisexual. Son muy hot. No, no, porque necesito mucha, mucha... Sí, sí, eso te entiendo. Yo estoy igual que vos, pero te quiero decir... ¿Qué vas a estar en la misma sintonía? ¡Mejate! ¡Me jajate! En la sintonía. Yo ya con disfrazarme ya estoy, porque es una historia que necesito. Sí, yo soy igual que vos. Yo soy igual que vos, chicas, por favor. Bueno, estamos mucho tiempo. Chicos, basta. No estamos hablando de... Fue diferente, por eso se casó, chicos, también. Para que vaya a la cama. Sí. No, lo que quiero es... ¿Quieres ser el programa hablando de su cotón? No, yo soy igual que vos. No, te parás. No, pero soy sentimental. No quiere decir que no me pongas sentimental. Bueno, por eso lo que dijo ella, femisexual. Por eso, es eso, por eso digo, soy sentimental, aunque sean 10 minutos, pero necesito sentir algo. No es solo. Pero digo, ¿cómo son los de esa raza? Y es la humanidad, chicos, también. Más allá de la raza... Pero es apasionado. Digo, he tenido muchos amores en el mundo. Y es el mismo, es el idioma de la música, ¿no? O sea... Del uno al cien... Pero digo, uno piensa, tiene prejuicio que es una cultura donde la mujer está un poco más relegada. Claro. Bueno, de todos lados. Sí. ¿Cómo la cultura de la mujer más relegada o no? No se notó eso. ¿No? Ah, perfecto. No se notó eso. Bien, nada. Del uno al cien, el iraquí. 90. Entonces, bueno... Pero 20 años. 20 años. Nosotros acá que hacemos servicio para la gente, recomendamos, señor, un iraquí. Somos muy del servicio en este programa. Es feo. Me di cuenta. Gracias por lo de los cumpleaños. Viste, son muy importantes. Así que si se cruza con un iraquí, dele para adelantar. ¡Dele para adelante!